Nosotros trajimos puro, por si quieren fumar puro. Yo dejé en la casa. Me trajo a la madre, el socio me trajo allá de... Wow, qué lindo. Caba Iguán. Caba Iguán me trajo... Hecho a la mano eso. Ese, ese es el crédito. El crédito, cacique. La casa se calma. Ya estamos llegando, no? Es la que viste esta. Mira, un bote metido adentro, por el río que está a la espalda. Como con monos, Madre. Un bote, qué mono. Sería lo último. Este vecindario sí es otra cosa. Mira esta casa, loco. A su madre. Aquí sí hay hielo. Mira esta otra casa. Aquí son cazones, entonces es un barrio de billetes.